Hola amigos, bienvenidos a Jugando con tu mente. En el episodio de hoy pondremos a prueba tu capacidad. Puedes resolver problemas cotidianos o tu cabeza simplemente se bloquea. Bob y Brad están en un bar cuando de pronto Bob le dice a Brad, te apuesto 100 dólares a que soy capaz de beberme 3 tarros de cerveza antes de que tú te bebas un shot. Pero las condiciones son estas. Debes dejarme beber la primera cerveza y cuando ponga el vaso vacío sobre la mesa, tú podrás empezar a beber tu shot. Tú no puedes tocar mis copas y yo no puedo tocar las tuyas. Rápidamente Brad acepta el reto. 10 minutos después Brad pierde la apuesta y Bob gana 100 dólares. ¿Cómo lo hizo? La respuesta es realmente buena. Recordemos que una de las reglas era que Brad no podía empezar a beber de su shot hasta que Bob pusiera la primera cerveza vacía sobre la mesa. Bob comenzó a beber de su cerveza hasta terminarla. Después puso su vaso vacío sobre la bebida de Brad. La segunda regla era que ninguno de los dos podía tocar la bebida del otro. De esta forma, Brad no podía beber de su shot y Bob tranquilamente bebió las otras dos cervezas restantes. Un sujeto cae en un pozo muy estrecho y se ahoga. A pesar de que el agua solo le llegaba a media pierna, éste murió. ¿Cómo es posible? Por cierto, el pozo era tan estrecho que no podía estar tumbado o recostado. Lo que pasa es que éste cayó de cabeza y si el agua le llegaba hasta media pierna, era obvio que moriría. Un agente de seguridad de un importante banco le contó a su jefe que había soñado que asaltaban el lugar donde estaba vigilando, que se llevaban todo el dinero y luego asesinaban al jefe. Después el hombre felizmente dijo, ¡Qué bueno que solo fue un sueño! A lo que el jefe le contestó, ¡Estás despedido! ¿Por qué despidieron al guardia de seguridad? ¿Por qué en el trabajo no se puede dormir? Y menos si eres un guardia de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!